Bueno, ¿Eso es el delegado de dónde? Emilio Carranta. Emilio Carranta, ok, yo no más soy de aquí. Bueno, Dios es generoso, ¿verdad? Sí. Te quiero preguntar, ¿por qué las inglesas no están abiertas? Por todas las formas libres. ¿Y si las abren, qué les pasa? Por las multas. ¿Qué les va a multar? ¿Y qué le va a decir al presidente? Por la gente de aquí, de Chimón. Por la gente no hay que... Ah, usted no, ¿verdad? No, claro que la gente está todo el tiempo. Ah, bueno, pues. Igual con todos los recitos, la gente no se lo está todo el tiempo. Ah, bueno. Y una rojota. El vecino ya viene. Porque yo estoy pidiendo por qué a los que están tomando en las esquinas, piciando, mirando las paredes, porque ellos no los multan, pero a las inglesas sí los multan. Usted también lo, usted. Y mira más bonito ahí tomando que la iglesia, ellos miren. Y mira más bonito ellos tomando que la iglesia. ¿Cómo no les metan la gente? Pues que eso es el vecino, por ahí que los muertos estamos loscándonos. Y así que estamos tomando, a una fría, a una ley, y nosotamos loscándonos a la gente. Es que nomás estamos en la esquina tomando, rascándose el ombligo, tirando a las cosas de uno, a los niños, niñas. Ya saben, uno, hasta los niños están viendo. Dicen, venga, venga, quiera un dulce. No hay dificultad de regar, ya, ya. Sí, amor. Es todo lo que tienen que comportar los que dicen. Pero también debemos mutar los que están tomando en la esquina, ¿verdad? Sí, sí, sí. A cuánto van a empezar hoy? Ahora vamos a empezar a mutar. Sí. Vamos a tomar un quinientón, vamos a paladar. ¿Un quinientón cada vez o nomás la primera vez? Cada vez, ya, cada vez. Ya dijo el delegado de Emilio Carranza que va a 500 pesos la multa que esté tomando envidia pública. Gracias. Gracias.